Isofacto, enciendo el motor, antes le doy al contacto Con delicado tacto, en el momento exacto Parto e imparto, para provocarte el infarto Estoy harto, por eso estoy creando conflicto Este Icoe nacido en la ciudad de la muralla púnica Pula su técnica única, velocidad supersónica Soltando mi mierda siempre con pura lógica Con una life trágica y una voz mágica Algo nunca visto, llamado conflicto, estoy listo Prepárate para este momento, para quemar hasta el parlamento Porque si te pones tonto, meteré tus pies en cemento Así que atento, en estos tiempos nadie puede con este portento Voy a por ti como un caza, de pura raza Rubén Sánchez, el que directamente actúa pero no amenaza El que golpea como una maza, cuando la línea reta traza Una de mis mazas, dejaros perplejos hasta que reposen las tazas Pienso como un licue, para el que me haga daño Después licue, no haré ningún trueque No hay piedad para el que ve que alzo mi voz hasta que la lengua se me seque Y lo hago porque me gusta, no como tú por el cheque Isofacto, enciendo el motor, antes le doy al contacto Con delicado tacto, en el momento exacto Parto e imparto, para provocarte el infarto Estoy harto, por eso estoy creando conflicto Isofacto, enciendo el motor, antes le doy al contacto Con delicado tacto, en el momento exacto Parto e imparto, para provocarte el infarto Estoy harto, por eso estoy creando conflicto He llegado a tener sangre en los talones, llena de corte en las manos Que sois de barrio bajo, me cago en todos esos fulanos Desde hoy perteneceré a esa clase de pirómanos Sin sentimientos humanos Y mis pensamientos escritos os quemarán como la gasolina con más optanos Aunque tenga que sumar con los dedos, no contaré con ninguno de vosotros Yo escribo con el corazón, ellos como todos los otros Son como ogros, yo como los salvajes indomables bodros Como los mulos camotos, un hijo de puta de esos que andan sueltos Si lo has tenido todo, yo solo un trozo de metal en la espalda Pocas cosas me acobardan, rapeo así para que después ladran La envidia les rocea, por eso después mal de uno hablan Mis pilotos en los folios se clavan, no me vale si con ácida ahora las bocas se lavan Dos ángeles tatuados en el brazo son los únicos que me hacen compañía Tiro amistades innecesarias como la mierda por la cañería En el directo del Gita ese día sería el único que no actuaría Para meteros en una peritenciaría, vestidos con lencería Isofacto, enciendo el motor antes le doy al contacto Con delicado tacto, en el momento exacto Parto e impacto para provocarte el infarto Estoy harto, por eso estoy creando conflicto Isofacto, enciendo el motor antes le doy al contacto Con delicado tacto, en el momento exacto Parto e impacto para provocarte el infarto Estoy harto, por eso estoy creando conflicto Ascorto Isofacto, en el momento exacto Isofacto, en el momento exacto Si se volvió Burmese, lo canto que me dejas Jaguar el momento exacto Isofacto, en el momento exacto Unión a suficientemente Oficial es un viaje que fue por el contacto Unión a suficientemente Isofacto, en el momento exacto